¡A ver, señor! ¡Cómo estamos esta noche! ¡Vamos a invitarnos! Porque no queda capaz de ir más en el huracán, que no queda los pasesitos de nosotros. ¡No! ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! Porque por favor estamos con las cosas de la vida. ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! ¡No sé qué pasaron a Dios, señor! ¡Haz de bien! ¡Estoy muy contentos de estar aquí con ustedes, hermanos. ¡Más normal! ¡Ya hacía como cuatro meses que no estábamos ahí! ¡Gracias por el apoyo y a todas las manos, a todas las que piden nuestra música! ¡Humildemente, compañeros! ¡Haz de bien! ¡Haz de bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!